Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre Nosotros cerramos el ciclo de articulación Que trabajamos nivel inicial y primero Los ciclos de primero Cerramos con todas las familias en el festejo del Día de la Familia Así que los invitamos a hacer este festejo A jugar, a compartir A participar de una obra de teatro que hubo acá por los docentes La posibilidad también que acompañe el tiempo Si bien está fresco pero por lo menos no llovió Y se puede disfrutar del aire libre, esa es la idea Hermoso, bailamos al aire libre Con una coordinadora, es un espectacular Todas las familias se engancharon Que era la idea Y bueno y acá esta hermosa mateada que están todos participando Bueno chicos, vemos que permanentemente hay un juego constante Digo, ¿es la idea de transmitir la alegría para cerrar este día? Estuvieron planificados todos, sí Los juegos, las actividades con los papás Los sorteos que estamos haciendo ahora y la obra Creo que por más que pase y pase Póntame, ¿estuviste jugando? Sí ¿Y a qué jugaste? Estuve jugando a la hamaca Sí ¿Y ella quién es que lo tenés agarradita? Soy su amiga y estoy contenta Porque hace mucho que yo estaba con mi otra señora Y la extrañé mucho y ahora estoy con ella ¿Y está con ella? Y contame, ¿viniste con mamá o con papá? Con mi mamá y con mi papá Pero mi papá se fue en un rato Bien, ¿y qué estuviste comiendo? Estuve comiendo los conitos Y me divierto mucho con mis amigos Bien, ¿y por último vos? ¿Tu nombre? Sofía Sofía, contame, ¿vos qué estuviste comiendo? Cachetira con chiquita ¿Estuvieron jugando? Sí ¿Y usted señor? ¿Nombre? ¿Franco? ¿Sí? ¿De qué cuadro, Franco? De Boca y de Argentina y de Barcelona Muy bien Bueno, Franco, a disfrutar entonces Vaya a disfrutar Estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.